Bueno, Intendente, comienza una capacitación, una formación destinada a San Carlinas que quieren explorar aún más el turismo. Sí, estamos hoy dando inicio de manera formal a este curso de guías de turismo para aquellas personas que quieran capacitarse y formar parte del staff que tenemos de más de 18 guías ya que forman parte de lo que es la Oficina de Turismo del Gobierno de San Carlos Centro, que son las encargadas de recibir a quienes nos visitan que gracias a Dios son muchas personas, son casi mil personas por día que están visitando nuestra ciudad en temporada alta y bueno, estamos preparándonos para poder sumar más guías de turismo para que los itinerarios puedan ser un poco más flexibles y que podamos recibirlos y atenderlos a todos de la mejor manera. ¿Esta capacitación es gratuita? Es libre y gratuita como todos los cursos que llevamos adelante dentro del Gobierno de la ciudad y esta no fue la excepción, es una capacitación que justamente va a permitir que quienes puedan superar el examen propiamente dicho puedan formar parte de, como dije anteriormente, del staff de guías de turismo en nuestra ciudad y que esto pueda representarle una ayuda dentro de lo económico, sobre todo en este momento que hace falta tanto.